Pasa la juca, si no la voy a dar con esa Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres juca, pásamelo a 20 Tu quieres juca, pásamelo a 20 Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a hacer un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a hacer un problema Y la tingo que vos Y la tingo que vos Skippidi pa pa Y la boom 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 Y la boom 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 Y la tingo que vos Skippy di pa pa Y la boom 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 And the boom 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 You don't know eh The voice not hot MEN'S NEVER HOT PRESPIRATION KING MEN'S NEVER HOT Gracias por ver el video.